Hola a todos, bienvenidos en mi canal secretosdebebe.com. Hoy vamos a ver un tutorial con el abrigo de porteo Softshell de Linidam. Cómo amamentar a tu bebé sin quitarte el abrigo ni el portabebé. Vamos a empezar y quitamos la cremallera. Ahora puedo manipular el bebé dentro de su portabebé, dentro de su fular. La primera posición es quitar la tercera capa y aprovechar la elasticidad del portabebé para poner el bebé al nivel del pezón y amamantarlo en posición vertical. Si tu bebé prefiere estar en posición cuna o quizás si es más pequeñito, lo puedes poner en cuna. Para empezar vamos a poner las dos piernas del mismo lado en el fular y ponemos el bebé en posición de cuna. El fular le llega de las rodillas hasta la nuca. Pongo bien los bracitos para que el bebé esté confortable al pecho. Con el fular envuelvo bien el culito del bebé y su espalda. Para dar el pecho en el portabebés, en la calle o en cualquier sitio, es imprescindible tener una ropa muy cómoda. Gracias. 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 Ahora, puedo cubrir el bebé con un abrigo y cerrar la cremallera. Con un bebé grande, como es el millo que pesa más de 9 kilos, no vas a poder cerrar la camallera hasta el tope. Le puedes cerrar la camallera hasta su cabeza. La cabeza sobresale del abrigo. Aquí se puede ver como el bebé está bien cómodo mamando dentro del bebé y dentro del abrigo. La cabeza sobresale y los pies están cubiertos, pero no le hacen presión en los pies. Cuando tu bebé ha acabado de mamar, abres de nuevo el abrigo para manipular a tu bebé. Para una mejor dirección, es mejor volver a ponerlo en postura vertical. Es un bebé bastante grande y bastante chieso, por eso la manipulación es quizás un poco más espectacular y no tendría los mismos gestos con un bebé más pequeño o con un bebé menos fuerte y menos tenso. lo principal es adaptarse a su bebé en cualquier momento. Vuelvo a poner todas las capas del fular para que el bebé tenga un buen sostén y vigilo su postura ranita. Aquí el fular está bien extendido de curva a curva de las rodillas. una postura ranita y ahora puedo volver a cerrar mi abrigo. La etapa de la cabeza es un poco angustiosa para el bebé, pero hay que hacerlo muy rapidito y estará bien. Gracias.